Y en México no nos quedamos atrás, tenemos muchísimos, muchísimos desde hace muchos años, entre ellos las poquianchis, que eran crueles, eran mujeres que cuando ya una joven no les servía, la iban desechando, la mataban, tenemos a la matavijitas, tenemos al caníbal, el caníbal de Tecama, tenemos al asesino de Tecama, que ellos tenían un problema mental como pareja, en el cual ella, el perdón, le arrancó la vida a muchas mujeres por problemas que tuvo con su mamá, solamente a una mujer fue la que dejó en paz, porque ella según él era una persona que lo hacía reír, nos damos cuenta que muchos de los asesinos solamente quieren ser escuchados, quieren ser queridos, porque no entiendo cómo todos ellos han tenido problemas, cosa muy rara, pero es verdad, véanlo banda, todos tienen problemas con la mamá, la mamá los trató mal, la mamá abusó de ellos, de nueve, de diez, de la mitad de estos casos, te hablaré de diez, cinco de ellos fueron abusos por parte de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!